Estamos de regreso en Show en Televisión Noticias y en nuestro estudio ya nos está acompañando Claire Canifru, músico, guitarrista, compositora, que está presentando un nuevo single que trae además de regreso el rock, ¿no? El rock se niega a morir. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Cuéntame un poquitito sobre tu trabajo, un trabajo que ha tenido la posibilidad de compartir con grandes de la música, pero además tu trabajo como personal, ¿no? Que es de autor, estás componiendo tus canciones y muy enfocado en el rock, que parece ser una contracorriente. Sí, bueno yo creo que efectivamente por más cliché que suene, el rock no muere, sino me doy risa para los gans que agotaron todas las entradas en un día o cada vez que viene Maiden, que viene como cinco veces al año, siempre llena el nacional, entonces, o como no se explica que bandas como ACDC, que son, no sé, por ahí por el 58 sigan vigentes, entonces, más allá de que no sea como una moda o que no esté en boga en este momento, siento que es un estilo que es transversal, que es súper generacional, no hay niño que no conozca a los Beatles, ponte tú, entonces, creo que finalmente eso es como que sienta las bases para todo lo que viene después y por eso ahí seguimos trabajando en eso, al final es porque nos gusta también. Y estás presentando un último sencillo, Silbando entre dientes, si me cuentas un poquitito de qué se trata la canción. Sí, Silbando entre dientes fue el primer tema que logré sacar después de lo que fue la pandemia, porque en pandemia, bueno, yo me fijé que había muchos colegas y muchos músicos que por el encierro se pudieron, y hubo mucho tiempo para sentarse a componer, sacar nuevos discos, etcétera, etcétera, encontrar fuentes de inspiración, que en mi caso no pasó, yo estaba súper estresada, no me salía a componer nada, más encima, donde yo trabajo, en una escuela de música, que estoy de directora ahí en la escuela de rock, todo esto de ensayar por Zoom, hacer clases por Zoom, entonces era mucha información que no tuve mucho tiempo de, oh sí, me voy a saltar a componer mientras me tomo una copa de vino, no tuve ese momento, pero sí cuando nos empezaron a saltar de poquito, y ahí nace Silbando entre dientes, que finalmente un poco, un llamado un poquito más a ser libre sin estar como con tanta carga encima, porque yo recuerdo que yo decía, pucha, está todo el mundo componiendo, y están todos sacando discos, y yo, no, porque estoy pendiente de esto otro, y no me logro inspirar, entonces yo me sentía presionada, porque oh, están todos haciéndolo, y yo no, ¿cachai?, y hasta que al final después fue como bueno, en realidad no tengo por qué ir al tiempo del resto, uno perfectamente puede ir en sus propios tiempos, cada uno tiene sus distintos procesos, y el único tiene que ser uno mismo, si vas a competir con alguien, hazlo contigo, y no porque el resto está full tú, entonces finalmente eso habla un poco Silbando entre dientes, como ser libre, que cada uno viva sus procesos de forma como mejor le acomode. Sí, a sus tiempos, ¿no? Es parte de lo que, también en la pandemia se daba mucho eso, pues tú sentías eso como músico, pero en general, había una presión para todas las personas que estaban en teletrabajo, de que había mucho tiempo libre, y que era el momento de empezar a hacer cosas que nunca antes habían hecho, cuando en verdad la situación psicológica era súper intensa. Súper intensa, claro. No sé si la mayoría pudo darse el tiempo de hacer eso, la mayoría estaba intentando sobrellevar y sacar adelante la situación, pero claro, la canción también puede servir a otras personas en otros momentos, ¿no? De esta forma que creemos que a veces la sociedad te da ciertos tiempos, ciertos momentos, donde hay que cumplirlo. Bueno, y dentro de este mismo contexto, pasa que como en la casa yo no podía tocar guitarra, empecé a hacerme amiga por la guitarra electroacústica. Ya. Y ahí fue como, qué entretenido es tocar guitarra. Me puse a ver varios unplug de esos en TV unplug y todo eso. Y ahí al final nace la idea de, ¿y qué pasa si hacía un unplug? Pero un unplug, o sea, todo lo que invoca el concepto, el escenario decorado, una sección de cuerdas, más allá como de ir a charanguear la búsqueda. Claro, hacerlo como uno tiene el recuerdo del unplug. Sí, porque a mí me encantaba ese formato, no sé por qué dejó de hacerse, pero bueno, y eso es lo que estoy promocionando actualmente ahora, el show unplug el primero de diciembre. Para diciembre. ¿Te parece? Si vamos a ver cómo se ve, cómo suena silbando entre dientes y seguimos conversando de lo que se viene para más adelante. Tenemos aquí a Claire Clarisse-Pour. ¡Cálico! Esta parte del inicio de la canción, parte de cómo comienza este videoclip, aquí vamos a pasar a escuchar un poquitito de la letra, Claire. ¡Ya! No soy yo la que debe cuestionar O un triste intento de imponer razón Entre un millón de iguales sin sabor Ahí está Claire parte de este trabajo que estás presentando, este sencillo que llega después de dos producciones musicales en el 2016, comenzaste a sacar tu propia música. El 2015, sí, el 2015 fue el primer disco que saqué y el 2019 saqué el segundo disco por ahí por mayo, junio, algo así. ¿Y eso fue después de ya tener una carrera como guitarrista o fue más o menos en paralelo que se fue dando el trabajo? Yo creo que fue en paralelo, es que yo partí full, bueno yo estudié guitarra eléctrica, entonces yo partí mucho sesionando con distintos artistas y en distintos programas y en distintos, ¿cómo se llama?, horqué esa banda y si bien era una pega que me gustaba y me sigue gustando igual empezó en algún momento mi, escucha ya, pero ¿cómo no? o sea, igual lo que me gusta es esto otro o sea, bacán tener esto y aprendí mucho de esto pero lo que a mí me gusta en realidad es esto otro de hecho me pasó lo mismo en la escuela de música cuando yo entré a estudiar guitarra eran todos súper jazzeros y yo llegué y dije, ¿qué te gusta? y yo dije, no, me gusta es lacho y era como así, como hoy pero eso es muy infantil y yo sí, lo siento y después, no sé, yo sí, no, súper el jazz y no sé qué y después llegué a mi casa igual a escuchar Nirvana, así como con culpa y entonces al final llevo un momento en que dije no, ¿sabes qué filo? si esto es lo que me gusta nomás y si al final la cuestión no es por agradar a nadie es netamente por mí y ahí nace el tema de ponerme a componer y en paralelo me abrió la posibilidad de entrar de directora musical a esta escuela que te comentaba, School of Rock y eso me permitió dar un paso al costado en lo que eran las otras pegas que eran llamas de sesión que si bien, como te comentaba, me sirvió un montón para crecer sobre todo en la época que toqué con la Miriam Hernández estuve con ella tres años de guitarrista pero yo sentía que ya era la hora de poder hacer lo mío pero para poder hacer lo mío necesitaba las lucas y las lucas las sacaba de estos otros entonces estos otros me consumía mucho tiempo para esto entonces, oh, y estaba tratando de organizarme hasta que aparece esta oportunidad de la escuela y ahí logré dedicarme un poquito más a lo mío oye, pero tu rango es súper grande vos, Clep porque tocaste con la Miriam Hernández estuviste en el Festival de Niña leí que tuviste alguna participación en los escenarios con el mismo Slash, Mr. Vic ¿cómo ha sido esa posibilidad, por ejemplo de estar con Slash, que admiras? Sí, bueno, Slash es mi guitarrista favorito junto con David Gilmore me llamaron para abrir el show de Slash en el Copulicán en el 2019 fue como justo antes de que empezara el estallido social y yo no lo podía creer porque no sé, porque te llamé tu ídolo a abrir su show entonces, no pude hablar mucho con él, eso sí porque estaba lleno de guardia entonces, como que yo decía me van a pegar si me acerco y le hablo pero yo sentía que Slash era buena onda yo decía, yo creo que él no tiene problemas con hablar con la gente yo creo que es su alrededor el que tiene problemas y no, fue increíble aparte que más encima el público de Slash igual es, o de toda esta onda más hard rock igual es exigente no es como que se conforme con cualquier cosa entonces, salí yo a abrir el show de Slash muerte y miedo pero ya filo, no importa, ya estamos y la gente fue, aplaudió harto me recibieron con harto cariño entonces, desde la primera canción entonces, siento que eso también ayuda mucho a un artista sentir que la gente te recibe con los brazos abiertos sí, es verdad y no sé, Terzi, es tan común que mujeres estén en el rock todavía siendo protagonistas porque durante muchos años el rock estuvo más asociado a los hombres fue algo mucho más machista no sé cómo es hoy en día el escenario del rock no, yo creo que bueno, todo esto es el tema como de que el feminismo ahora sí sea un tema que se conversa en la mesa que sí sea un tema que sí exista en todos estos movimientos más feministas y finalmente que se visibilice más el rol de la mujer en distintos rubros que siempre han estado relacionados a los hombres, digamos ha hecho que más mujeres de nuevas generaciones sí se empoderen y digan si es que yo sí puedo agarrar una guitarra si es que yo sí puedo tocar batería si es que yo sí puedo no sé hacer lo que generalmente uno nunca hace también es cierto de que a las mujeres en lo que ha sido el rock históricamente siempre se las ha hecho un poco como zancadillas ¿cachai? yo me acuerdo yo cuando recién empecé a tocar guitarra y todo eso me acuerdo que varios colegas me decían oye tenés que tener cuidado porque también viene la no sé cuánto así y yo ¿de qué tengo que tener cuidado? no, yo te digo porque no sé, pues también está la Sole Genua que es una guitarrista chilena ídola mía no, es que tenés que tener cuidado pero ¿por qué tengo que tener cuidado? no, porque así dándome a entender poco menos que no aquí hay solo espacio para una para una entonces yo no sé entonces yo decía aquí el tema de que yo sea una mujer tocando guitarra para mí no es el tema para ellos es un tema para ellos es un tema que yo sea mujer a mí no es tema pero hay que que te hacen competir entonces de repente por eso también se dice no, que entre las mujeres son más envidiosas entre ellas yo creo que no actualmente creo que que cada vez menos al contrario hay como mucho apoyo entre amigas pero si te están haciendo competir todo el rato no, es que estás más bonita que tú no, pero es que mira esta toca mejor que tú de más que generáis ciertos resquemores que no debiesen ocurrir claro y siento que actualmente eso como ahora es tema de conversación entonces se está equiparando un poco más la cosa en ese sentido y ya no deja de ser tema a tu género a la hora de querer hacer música claro ya entonces por eso te decía porque al final el tema de que es una mujer tocando guitarra o una mujer haciendo rock a nosotras mujeres nunca nos ha importado es al resto el que les importa que sean mujeres entonces ahí pasan cosas para ya terminando la entrevista te parece si ya conversamos sobre lo que viene ahora en diciembre este concierto que estén ahí preparando que surgió la idea en pandemia me decías un unplug con tus mayores éxitos sí bueno la idea como te contaba aparte porque en pandemia me cariñé mucho por la guitarra electroacústica empecé a ver todos estos conciertos unplug que marcaron mucho mi adolescencia y de repente dije ya ¿sabes qué? ¿qué pasa? que si yo también quiero hacer un unplug con estas características y ahí se lo plantea a todo mi equipo y todos me dijeron vamos entonces ahí me tiran ojo igual ha sido complicado porque ahora estoy todo produciéndolo entonces aparte de estar de ser música ensayando para la cuestión también estoy produciéndolo entonces otra pega otra pega pero dije ya filo ya me aventuré y va a salir muy bonito sé que va a salir muy bonito y el show también va a ser un disco un disco o sea y tarde claro va a ser un disco y un DVD también entonces es una producción grande igual pero ahí como se dice el corazón llenito ¿cuándo es? ¿y dónde se cumplen las entradas? es el primero de diciembre en la sala Seina esquía por el metro de la universidad de Chile y las entradas están a la venta por Pass Line perfecto Claire muchas gracias por haber venido a Show en Televisión Noticias y mucho éxito con lo que es este show y todo lo que sigas haciendo con tu carrera muchas gracias también a ti por darme este espacio y bueno los espero a todos el primero de diciembre cordialmente invitados también para este show ahí vamos a estar y nos vamos a una pausa comercial escuchando justamente a Claire Canifru aquí en Show en Televisión Noticias ¡Gracias!